Claro que me encanta Lucía, pero siempre que me acerco me quedo sin palabras. Bueno, cuando era niña me dijeron que no podría hablar y mírame con esta maquinita tan guay, nunca me quedo sin palabras. Este fin de me quedo en casa, me da que no me voy a mover ni de sofá. Pues a mí de pequeña me dijeron que no podría hacer nada. Me da algo si me tengo que quedar el fin de en casa. Yo con mi silla a todos lados. No sé, tío. Sé que no me veo trabajando de nada y menos opositando. ¿Y por qué dices eso, tío? A mí siempre me ha gustado emprender proyectos. Y he pedido mi asistente personal y buscaré trabajo. Y por último, Isa, ¿puedes apuntar unos plátanos y unas manzanas? Vale, mamá. Ya tenemos la lista de la compra. A ver. ¿Qué has apuntado? Gracias a la atención temprana, soy Jiu 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 Jiu. ¡Suscríbete al canal! Gracias.